Ya por fin llegamos Aquí estamos en su pequeña aldea Ellos Este Mira que cosa hermosa Oye, nos están recibiendo con música En una comunidad pequeña, está la comunidad allá arriba Tuvimos 45 minutos para poder llegar aquí La verdad que esto es otro mundo, es hermoso Llegamos ¿Cómo es? ¿Cómo es? Mena, 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 mena chava 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 Ya encontró mamá Mena chava 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 Vamos no hay un venado por ahí son gemelitos son gemelitos parece que son gemelos vamos a ir aquí eso es Puerto Rican viene eso es dale muy fe y y y y